El día de hoy vamos a hablar sobre qué hacer en el evento de que un oficial de inmigración los pare en su casa. No importa cuántas veces el oficial o cuán agresivamente le diga que tiene que bajar la ventana completamente, no tiene que hacerlo, solamente bajar lo suficiente como para poder interactuar con los oficiales de inmigración. Roll your window down. I need to see everybody's ID. En realidad la única identificación que necesita ver es la persona que esté manejando. Todas las otras personas en el carro no tienen ni deben mostrar su identificación. Can I see your driver's license ma'am? This is a consular ID. Do you have a driver's license? ¿Tiene estatus aquí en los Estados Unidos? Bájese del carro, por favor. Recuerde que el policía sí le puede pedir su licencia de conducir y al no tener una, debe proveer una identificación. Al usted provee la identificación, el oficial de inmigración puede entonces preguntarle sobre su estatus en los Estados Unidos. Si usted no tiene estatus, en estos momentos lo pueden arrestar. Una vez lo arresten, recuerde mantener la calma y mantenerse callado. En este escenario vamos a ver qué sucede cuando la persona que está manejando le provee al oficial una licencia de conducir del estado de Georgia que sea válida. Can I see your driver's license ma'am? Yup. Thank you. I need to see everybody else's IDs in the vehicle. I'm sorry ma'am, they're not driving, we wanted to see their IDs. I need for this gentleman in the back to get out, I have arrest warrant for him. Okay, may I see the arrest warrant? I'm sorry, that's not a valid arrest warrant. I need him to get out of the vehicle. That's not a valid arrest warrant, I'm sorry. Am I ready to go? Yes. All right. ¿Cómo usted puede diferenciar una orden de arresto válida y una que no es válida? Esta orden de arresto dice orden de arresto para un inmigrante. Está firmada por un oficial de inmigración, no por un juez. Esto no es una orden de arresto válida para poder entrar a un carro y arrestar a una persona. Este documento aquí es una orden de arresto en el estado de Georgia. Si usted ve, está firmado por un juez. Esto es lo que sí le permite en oficial poder arrestar a una persona. Hola YouTube, espero que les haya gustado este video. Si les gustó les pedimos que nos regalen un like, se suscriben a nuestro canal y también entonces prendan las notificaciones para que así no se pierdan el contenido positivo y educativo que les estamos proveyendo. No se pierdan nada y los esperamos para la próxima.